El acto de editar puede ampliarse y podemos concebirlo en diferentes cosas que hacemos durante el día, como coger ropa que conviene entre sí, cocinar, poner un ingrediente al lado de otro en distintas cantidades y pasa lo mismo con el estudio casa, lo que vamos poniendo al lado de otra cosa va tomando otro significado que su significado original y adquiere una nueva gramática, va creándose una nueva gramática con todos estos objetos que coleccionamos. Para mí es muy importante la colección y estar redescubriendo la colección, revisando qué es lo que he acumulado a lo largo de mi vida, porque puedo jugar otra vez con esos significados. Entonces ahí es donde puede radicar esta cuestión que hablas acerca del viaje interior, el viaje dentro de casa, más ahora que nos encontramos en confinamiento, cómo podemos jugar a viajar como cuando éramos niños con imágenes, con libros y su combinación. Hola, mi nombre es Alex Dorfman, estamos en mi casa, estudio, y les voy a mostrar parte de mi obra, mis colecciones, mis cuadernos, de apuntes, mis álbumes, y ya. Casi siempre a lo largo de mi vida, mi estudio ha sido el mismo lugar que el lugar donde vivo, por lo tanto trato de, por una parte, hacer una distinción en las cosas que componen ese lugar de estudio, y a la vez se va desdoblando también en el lugar de habitación. Trato que haya una armonía entre las cosas que he ido coleccionando, y a pesar de lo ecléctico que puedan ser estas colecciones, ya sea de libros, de cuadros, de objetos, pues tienen una conexión entre sí, que es la conexión que cada uno le da a su lugar de vivienda o de estudio, y refleja la personalidad de cada persona, como el hecho del acto de editar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!